Y para platicar, para platicar de este tema, me da gusto, me da gusto saludar a la señora Lucero Mesa, víctima precisamente, pues, de este, ¿cómo le podemos llamar? Desaparición, robo, para mí, desde mi muy personal punto de vista, es robo de vehículo. Señora, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, licenciado. Pues nuevamente aquí estando, para comentar que pues hasta la fecha no ha aparecido mi vehículo. ¿Qué le dicen en las autoridades? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó cuando Alga desaparece su vehículo? Pues, como usted lo refería en su noticiero, que elementos de la policía llegaron al domicilio, yo vi la movilización, pregunté, ya cuando yo iba a salir pregunté qué pasaba, me dijeron que nada. Yo, como generalmente llegan policías ahí a comer, porque hay unos árboles muy bonitos, con mucha sombra, llegan a comer, y yo supuse que era eso. Nosotros nos fuimos a nuestro destino, se quedaron, pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando llegamos no está el vehículo. Entonces, como usted ya mencionaba, y se lo había mencionado, los vecinos vieron cuando se lo llevaban, pero no sabemos dónde es el destino, ya hablamos a corralones, municipales, estatales, y nada. La fiscalía tampoco me sabe dar el informe del paradero del auto. Entonces, pues hasta la fecha no tenemos nada. Se han dado de un lado para otro. Así es. En ningún lado, nadie tiene el vehículo hasta ahorita, ni tránsito municipal, ni tránsito del Estado. Y si se lo llevaban policías. Claro, hay muchos testigos vecinos que vieron. ¿Qué le dice la autoridad en este caso y a la fiscalía? Pues que no hay nada todavía. Que no hay nada, que no hay nada. Como comentaba, yo no puedo pasar del mostrador por lo de la pandemia, supuestamente. Yo al abogado nada más lo vi el día que fue a poner la denuncia. Ya de ahí, no me dejan pasar. Entonces, vía un interlocutor, nada más sale y dice, no hay nada. No ha habido nada. Y entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de andar buscando los corralones, pero no, que no ha llegado, que no ha llegado, que ahí no tienen datos de ese automóvil. Ahora, yo digo, se supone que ya debería haber algún reporte ya hace ocho días y todavía no llega ningún informe a sus oficinas de vehículo recuperado. ¿Dónde está el vehículo? Por ejemplo, fueron policías. Usted vio a los policías. Yo vi, yo salí cuando me iba a retirar de mi domicilio que íbamos a visitar a mi mamá. Y vi el movimiento. Estaban inmediatamente fuera de la casa, saliendo a la puerta, estaba enfrente de una camioneta, a la vuelta estaba otra. Y les comenté que qué pasaba. Me dicen, no, no pasa nada, señora. Le digo, ay, pues hasta asustan. Hice yo ese comentario. Le digo, ay, pues hasta asustan, me espantan. Y bueno, inclusive, una vecina refiere que hasta duraron un buen rato que hasta comieron en el cofre del carro. Que ahí tenían carnitas o no sé qué, encima del carro, de nuestro vehículo. Porque duraron un rato, no sé si esperando la grúa, no sé qué. Y así fueron los hechos. Imagínense, nada más, querido Vitorio. El que, pues usted, confiado en que tiene su, pues valga su patrimonio, o lo que sea en este caso, su vehículo en el exterior de su domicilio. Y que, de manera repentina, sí, la propia autoridad se lo lleve y que no sepa ni dónde está. Que no sepa ni el motivo por el cual se lo lleva. Pero sí, como le digo, lo peor es que ni siquiera lo localicen. El vehículo, de acuerdo a lo que nos está comentando la señora, ustedes lo compraron de agencia. Claro, claro, aquí tengo yo la factura. ¿Qué modelo es el carro? Es 2002, es un Jetta negro. Pero lo compraron de agencia. De agencia, así es. Y, pues, han tenido esas malas experiencias, pero hasta ahora que los policías se lo llevan y ya no regresan. Ha hecho todo, tiene sus documentos en regla, factura. Así es. Así es. Y yo supuse que sí, porque pues hemos pagado lo que corresponde a las calcamunías y todo eso, los trámites. No había ningún reporte, yo supuse que todo estaba bien, que en su momento se había arreglado. Pero ahora resulta que no. Entonces, en aquel entonces la procuraduría no hace sus funciones o qué pasa. Y de hecho, alguna vez posteriormente mi hijo tuvo por ahí un percance de tránsito. ¿Un accidente? No, no, de esas veces que... Un hecho de tránsito. Ajá, que lo detienen o algo por... No supe ni qué es, se pasó un semáforo, no sé, algo así. Pero no, o sea, no pasó a mayores después del incidente aquel que lo detuvieron. O sea, entonces supusimos que todo había quedado bien. Hasta ahora. Allí no resultó, no le comentaron nada en lo absoluto que tenía reporte de robo. En esos momentos que... Ajá, hasta ahora. Híjole. Pues bueno. Pues sí, tristemente así está nuestra autoridad. ¿Qué pide, qué quiere usted? ¿Qué mensaje le puede dar en este caso a las autoridades luego de que la propia policía se lo llevó? Que se pongan a trabajar y que vean, que ellos directamente lo vean, manden oficios o no sé qué corresponda. Que qué corresponda porque no aparece el vehículo. A nosotros no nos dan directamente la respuesta en los corralones. No sé si tiene que ser vía directamente ellos, quien haga la búsqueda y que aparezca. Señora, ¿algo más que agregar? Pues que aparezca mi vehículo, que se pongan a trabajar y que me lo entreguen ya. Porque además tengo que pagar, si es que está en algún corralón, está corriendo la cuenta y está canijo ahorita con la pandemia, la economía. O sea, ¿usted todavía está dispuesta a pagar el corralón cuando no hay motivo porque se lo haya tirado? Pues no debería, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿me lo van a cobrar? Porque lo van a cobrar. Y pues sí, si tengo que pagar el corralón, pero que ya aparezca mi vehículo y en buenas condiciones, que no lo hayan desmantelado por ahí. Porque luego en los propios lugares o los propios policías hacen eso. Nos pasó ya la vez pasada. ¿Qué le pasó? Pues le quitaron el estéreo, o sea, no lo entregaron bien el carro, le faltaban muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué más cosas? Estéreo, mi hijo traía un iPod en el vehículo, se desapareció, traía cosas personales, se desaparecieron. O sea, que ahí no había nada en ese momento cuando se lo quitaron a mi hijo. Inclusiva la cartera, ya no se regresó. Una pena, de verdad, querido Vitorio, que la propia autoridad, imagínese nada más, que la propia autoridad se lleve un vehículo y lo desaparezca. No es un objeto pequeño para guardárselo en la bolsa del pantalón, es un vehículo que se llevaron en una grúa, que hubo testigos y eso no les importó. Y hasta ahora, digo, yo espero que sí esté por ahí en algún corralón, en algún lugar y que, pues, se les haya por ahí traspapelado el registro de este vehículo. Digo, espero que a la... También puede ser, luego allí de manera mañosa o por arte de magia, que aparezca porque lleva una semana, una semana buscándolo. Ya fue a todos los lugares, a los diferentes corralones, y ni siquiera porque les dejó su número de teléfono y ni siquiera le han regresado una llamada para avisarle si ya lo localizaron. Es increíble, pero bueno, una... una realidad. Le agradecemos, le agradecemos a la señora Lucero Mesa el haber aceptado la invitación para denunciar este hecho. ¿Por qué? Sí, señalar y dar a conocer su mala experiencia.